Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Y bolillo, panadería a la nueva era. Les ofrece rico surtido de pan de dulce, conchas, tacos y manos de piña. Orejas, pastelitos, ojos, moñitos, huellos, pan de queso, cuernitos y roles de canela. Flores de sal con mantequilla, deliciosos bolillos y mucho más. Acérquese, acérquese a esta unidad de sonido. Y con mucho gusto le atenderemos. Panadería la nueva era. Panadería la nueva era. Panadería. La perla de Zagapuaxla. La perla de Zagapuaxla. Le ofrece pan de temporada los días jueves y viernes 29 y 30 de octubre. Estaremos ubicados en la explanada del juzgado de paz de las Lomas. Le ofrecemos hojaldra de huevo y de nuez. Muertos de todos los tamaños. Y pan blanco para su ofrenda. Panadería la perla. Con más de 30 años a su servicio. Ofreciéndole pan exquisito y de calidad. Ahora, más cerca de usted. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook de Q Productions MX. Correo electrónico de Q Productions punto Miguel arroba Outlook punto es.